3-3-7-9 33-79 es el número ganador en la tarde de hoy Felicitaciones a todas las personas que tuvieron suerte con este número Si usted no fue una de ellas, no se preocupe Esta noche tiene una nueva oportunidad de ganar Le enviamos un saludo muy especial a los televidentes que siguen el sorteo El Sinoano en el municipio de Momil, en el departamento de Córdoba Y recuerde, juegue El Sinoano si mucha plata quiere ganar Feliz tarde Feliz tarde